Tras supervisar 19 establecimientos con venta de bebidas alcohólicas para verificar que cumplan con la normatividad que les corresponde, fueron suspendidos tres lugares por incumplir con las disposiciones. Tal acción fue hecha por personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Salud, con apoyo de Protección Civil Estatal y Municipal de Querétaro. Al resto de quienes son titulares de negocios se les orientó sobre el llenado correcto del acuerdo de voluntad a través del formulario de la COVAP. También se les brindaron indicaciones sobre seguridad, higiene y protección civil. La autoridad oficial también dio a conocer que se continuarán realizando supervisiones de manera aleatoria en la entidad para mitigar los contagios por COVID-19 en establecimientos y en atención a las llamadas ciudadanas a través de la línea de emergencias 911 para acudir a instituciones bancarias, centros comerciales e incluso reuniones sociales donde no se cumplen las medidas. Imágenes de Manuel Tobar Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ